Hola, buenos días, tardes a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo webinario de Catenda. Yo soy José Emilio Noves, arquitecto y consultor técnico para Catenda. El webinario de hoy trata sobre algunos puntos del formato IFC, Industry Foundation Classes, qué es lo que significa para Catenda como compañía, qué uso tiene dentro de este sector de la construcción, intentar contestar algunas preguntas como qué es, de dónde viene, para qué sirve, qué esperar y en qué medida interviene dentro de lo que se denomina Open BIM. Este webinario no es técnico, no pretende ser un curso de formación sobre detalles técnicos del IFC, sino dar una visión general para qué un usuario normal, un usuario medio, puede utilizar o debe utilizar el IFC. Bien, lo primero que vamos a ver hoy es un poco de contexto. Catenda desarrolla a Vinsync como software SaaS, software as a service, para colaborar en línea, online, y por supuesto parte de esta plataforma es el uso de los ficheros IFC, que es el tema de hoy. Las tres áreas importantes en Vinsync, los modelos, las incidencias, donde puede colaborar con otros usuarios, comunicando, haciendo comunicaciones basadas en modelos, en documentos, y la tercera parte que es el de documentos donde guardar todos los documentos producidos en el proyecto. En la parte de modelos se guardan estos ficheros con todas sus revisiones, y por supuesto vamos a usar ese formato IFC para mostrar los modelos en el visor. Ficheros IFC que han podido venir producidos por cualquier otro programa de software, de modelado. Pero bueno, hoy el tema del IFC no es Vinsync. Así que empezamos. Realmente son dos preguntas. La primera es ¿por qué? Y la segunda ¿qué es? Voy a intentar darles una visión de usuario, aunque alguien puede no estar de acuerdo, y voy a intentar serlo más honesto para describir en qué estado está ahora mismo la industria. Lo primero, si en términos sencillos, si queremos describir cómo está el mundo de la construcción ahora mismo, podríamos decir que es un conjunto de personas que trabajan juntos pero que tienen diferentes necesidades, diferentes tipos de contratos, y que el entorno que tienen en común es el proyecto. Da igual que sea un pintor, un fontanero, el jefe de obra. Y cada uno de estos participantes va a utilizar sus propias herramientas. Estas herramientas están proporcionadas por diferentes compañías de software. En un mundo ideal, estas compañías de software deberían colaborar perfectamente y dedicar tiempo, esfuerzos y dinero, así como compartir partes de su conocimiento y su tecnología, para que cada una de estas soluciones sea capaz de enviar y recibir información entre los distintos programas, sin tener problemas, sin pérdidas, sin tener problemas, sin pérdidas, y eso si el mundo fuese perfecto. Lo que ocurre es que el mundo de la construcción no es un mundo perfecto. Por supuesto, es un negocio y las compañías de software buscan su cuento de mercado y tienen competencia. No van a compartir su tecnología con su competencia. Y esa es la respuesta también a esta segunda pregunta de por qué IFC, ¿no? Porque tenemos algo en común que necesitamos compartir. Los participantes de este sector, aunque estén en competición entre ellos, para conseguir mejores proyectos, todos están de acuerdo en una cosa. Cualquier proyecto exige un flujo de información continua. Y ahí es donde tienes el IFC. Bien, ¿qué es? Ahora podríamos estar hablando de esquemas, de formatos, de Open IFCs, explicar varias cuestiones técnicas, pero creo que es mucho mejor si lo explicamos de forma sencilla. Lo que la industria llama el máximo común denominador. Es el territorio común. Es los mínimos requisitos que se van a necesitar para intercambiar datos entre programas para que la información pueda fluir de uno a otro. Por eso los agentes de industria han definido el IFC. Esto es importante recordarlo porque este terreno común no está diseñado para ser bonito. De estos modelos IFC no vamos a obtener renders fotorrealistas porque la industria se ha puesto de acuerdo que eso no es parte de ese máximo común denominador, sino compartir información entre los miembros del proyecto. Bien, el IFC deriva de otro formato, el formato STEP, que es un formato de la industria manufacturera para crear y fabricar productos en serie, no para construir edificios. Este formato STEP tenía exactamente el mismo cometido. Era un territorio común para asegurarse que el flujo de formación continuaba de un miembro del proyecto a otro. Y por eso surge el STEP. Partiendo de este formato STEP, la industria de la construcción empieza una nueva ruta con el formato IFC, ya que compartían esa misma intención. Todos sabemos que no es perfecto. Todo el mundo que trabaja con IFC sabe que no es un formato perfecto. Pero de nuevo, esto es un acuerdo para tener un terreno común en el que podamos mejorar continuamente. ¿Y por qué esto está en mejora continua? Porque es un estándar abierto, no es un formato propietario. Cualquiera puede realmente contribuir para hacer que este estándar sea mejor. Y esto es porque está gestionado por la Bill Smart Alliance Internacional, que es una realización sin ánimo de lucro que documenta y vela por la integridad del formato. Ahora mismo, o sea, hoy podríamos abrir un fichero generado hace 15 años. y podemos estar seguros de que en el futuro también podremos abrir ese mismo formato, porque esto es un formato abierto. Por eso es importante tener todos nuestros proyectos en este formato abierto. Es el momento. ¿Qué significa esto? Hay muchas discusiones sobre si el IFC se debe editar, se puede editar, se puede modificar el IFC. Por supuesto, se pueden tener estas discusiones. Pero el fondo de todo esto es que el IFC refleja un momento en el proyecto. Es una foto fija de la fase de diseño o construcción del proyecto. Es una captura. Por supuesto, habrá nuevas revisiones, nuevos momentos y habrá nuevas capturas. de esos estados. Y tendrás nuevos IFCs. Pero lo que no hay que olvidar es que hacer un IFC es capturar un momento del proyecto. Otra de las cosas que conviene comentar sobre los IFCs es que muchas veces se dice que hay una pérdida de información. cuando se usan los IFCs. ¿Pero son los IFCs verdaderos agujeros negros? ¿Se pierde la información? Bueno, creo que no es justo decir eso. En las próximas diapositivas mostraremos que realmente un IFC es un fichero que alberga la información que proponga en su interior. Ni más ni menos. Por eso podemos definirlo como un contenedor. El IFC contiene datos relativos a información, geometría, metadatos, parámetros. Todo puedes empaquetarlo en un IFC para usarlo de muchas maneras que incluso los actuales programas de moderado no llegan a hacer. O sea que es un contenedor de muchas cosas. Incluso muchas veces de basura. Pero como es un contenedor no puede perder la información que tiene. Es un territorio común en el que vamos a guardar cosas. No tiene sentido pensar que el IFC sirve para hacer render fotos realistas. Porque ahora mismo la industria considera que ese tipo de datos no son necesarios. Es mucho mejor contener información sobre el material que una foto bonita de ese material. Así que mejor seguir teniendo en cuenta que el IFC es ese contenedor de información geométrica e información alfanumérica. Bien, el siguiente tema que queremos hablar hoy es que tú eres tu propio IFC. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú eres tu persona responsable de hacer, producir, exportar, generar ese IFC. Es algo que tú seleccionas. No es algo aleatorio. Debes considerar ese IFC como un entregable. De la misma manera que se consideran los PDFs o los DVLGs o los dibujos del resto del proyecto. Y si no hay un éxito a esto, no sería justo echarle la culpa al software. Los fabricantes de software en los últimos años se han hecho un esfuerzo real por facilitar y mejorar estas exportaciones. No se les puede echar la culpa de si el IFC es correcto o incorrecto al fabricante. Bien, finalmente, para resumir un poco todo esto, creo que os gusta recordar que cualquier proyecto en algún momento va a exigir un formato IFC. Más pronto o más tarde. Es posible que pienses que puedes realizar todo el diseño del proyecto sin utilizar IFC. Podría ser. Pero en los mayores casos vas a encontrar algún constructor, algún colaborador que necesita integrar tus modelos o los suyos en el proyecto. Y sobre todo al final de realizar el proyecto, al finalizar la obra, cuando haya que entregar el IFC. La única manera de garantizar que el formato de entrega persiste en el tiempo es con IFC. Y no querríamos terminar este webinario sin agradecer a todas las personas del mundo que están trabajando en esta industria. Personas desde los fabricantes de software, los consultores, formadores, vincurús, que durante años han estado apoyando y compartiendo su conocimiento. Todo lo que ha permitido que el IFC sea mucho más sencillo. Y que ahora mismo estemos hablando del IFC. Muy bien, pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo webinario. Buenos días.